¡Hola! ¿Qué tal? Soy la maestra María Rosco de English Progress. En estas clases aprenderás a hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. Para que tengas tu guía de estudio de esta lección, te invito a que entres a mi fanpage que se llama English Progress. Aquí en la descripción te dejo el link directo. Bueno, ahora sí, comencemos. ¡Hola, Lucía! ¿Te acuerdas de mí? De la escuela. Hey, Lucía. ¿Te acuerdas de mí? De la escuela. Hey, Lucía. ¿Te acuerdas de mí? De la escuela. Lo siento, no te recuerdo. ¿Estudiamos juntos? No te recuerdo. I'm sorry. I don't remember you. ¿Estudiamos juntas? ¿Estamos estudiando juntos? ¿Estamos estudiando juntos? Sí, 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 sí. 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 ¿De verdad? ¡Oh! ¡Eres María, ¿verdad? ¿De verdad? ¡Oh! ¡Maria, ¿verdad? ¿De verdad? ¡Oh! ¡Maria, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¡Maria, ¿verdad? ¡Así que sí te acuerdas de mí! ¡Sí! 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 ¡Así que sí te acuerdas de mí! ¡Sí! 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 Entonces, ¿dónde vivís ahora? Entonces, ¿dónde vivís ahora? Vivo en un apartamento. Vivo en un apartamento. Vivo en un apartamento. ¿Vives con tus padres? Oh, ¿vives con tus padres? ¿Vives con tus padres? Oh, ¿vives con tus padres? No. No, no, no. Entonces, ¿vives sola? No, comparto el apartamento con una amiga. No, I share the apartment with a friend. No, I share the apartment with a friend. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, nos conocemos desde hace muchos años. Sí, nos conocemos desde hace muchos años. Sí, nos conocemos desde hace muchos años. ¿Qué hay de ti, Lucia? ¿Dónde vives? ¿Cómo te vas, Lucia? ¿Dónde vivas? How about you, Lucia? Where do you live? Oh, rento un apartamento. Vivo sola. Oh, I rent in an apartment. I'm by myself. Oh, I rent an apartment. I'm by myself. ¿Te gusta ahí? Do you like it there? Do you like it there? Sí, me gusta. Yeah, I do. Yeah, I do. Me dio gusto verte de nuevo. It was nice seeing you again. It was nice seeing you again. Igualmente. You too. Igualmente. You too. Ha llegado el fin de esta clase. Si te gustó, por favor, no olvides regalarme un like. Compartirlo con todas tus amistades. Gracias por seguirme en mi canal. Y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.